¿Cuál, Cris, pedí que es para ese chisme que es de la vida real? Es el constitución Juzgado, 16, civil, municipal de la vida de Medellín, en la audiencia. ¿Es cierto sí o no? El señor Alejandro Zuluaga, el 29 de enero del 2023, reportó al Banco de Vivienda que su tarjeta había sido ocultada. Doctor, yo no tengo conocimiento de la fecha exacta. Sé que el banco recibió unas quejas de parte de don Alejandro relacionadas con la pérdida de su tarjeta de crédito. ¿Qué especificó Alejandro en sus quejas? Él manifestó que había sido objeto de burto de su tarjeta de crédito. Él dice haber dado su vehículo estacionado en un lugar de la ciudad y que delincuentes se apoderaron de las tarjetas de crédito de él. Operacionado por ese robo, se realizaron unas compras con esa tarjeta de crédito. Sí, eso es cierto, doctor David. Lo que sucede es que al interior del banco eso lo ve normal porque alguien utiliza la tarjeta. Puede ser que se la rogan a don Alejandro, alguien va y la utiliza. Eso lo ve normal el banco, pero dada la queja a don Alejandro, el banco dice, mira, yo lo operacionado normal es poner en conocimiento a la fiscalía para que, de acuerdo a su queja, se investigue lo que sucedió. Alejandro da un aviso oportuno porque le dice al banco una vez, se entera. Lastimosamente, él no pudo prevenir las compras porque se enteró con posterioridad. Dando aviso oportuno, ¿por qué entonces el banco dice que fue negligente con el manejo de su tarjeta? Digamos que la oportunidad del aviso se relaciona igualmente con la prevención del uso de la tarjeta. ¿Qué sentido tiene, doctor, ese aviso? ¿Para qué se hace? Con que el banco le pregunta a la persona si esta operación es del uno, si en todo caso así conteste quien no se va a hacer. Bloquea la tarjeta, doctora, para que no se siga utilizando.